¿Es la primera vez que participás en este partido o ya en otras...? Tercera o cuarta, creo. ¿Cómo se viene este 2004? Tranquilo. Muy tranquilo. ¿Has visto a tu abuela? ¿Has viajado a verla? No, no quiero que vayas tampoco en enero porque... Bueno, estoy en otra cosa. ¿En qué otra cosa andás? No, estoy acá con la otra parte de la familia. Por ahí voy después del 25, pero no sé. ¿Has visto el programa? No, no lo vi. ¿Tampoco has visto a tu abuela? ¿Cómo es eso? No, sé. No, no, te juro por eso que no miro televisión nunca en enero. Es más, creo que este año pusimos la satelital y no... ni se usa. ¿No te dan ganas de actuar a vos también? No, por suerte todavía no. ¿Cómo por suerte? Tu hermana lo hizo bárbaro. No, para mí no me gusta. ¿Has visto a tu abuela? No, nada, en serio. No, nada, en serio. ¡Cállate! Gracias por ver el video